De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos superando todas las puntuaciones Somos unos expertos en dominarnos a nosotros mismos Somos unos expertos en decidir yo lo que voy a hacer Que lo que el Señor me pide Y no hacer lo que el mundo quiere Y la tentación quiere Eso, el animalito que está al lado mío Eso quiere hacer Yo le digo, no, no, para, para La tentación es mala Así que chau ¿Sí? Muy bien Y bueno, vamos a ver ahora Qué otra tentación nos tiene Qué otra parte nos tiene esta lectura maravillosa De Lucas que nos va narrando tan bien todo Que el Espíritu Santo nos va diciendo Mira Yo te explico Yo te ayudo Confía en mí ¿Sí? Bien Y aquí en Lucas 4, 9 Sigue el relato que veíamos ayer Entonces lo llevó a Jerusalén Lo puso en la parte más alta del templo Y le dijo Si eres el Hijo de Dios Tírate Desde aquí Porque está escrito Dará órdenes a sus ángeles Para que te protejan Te llevarán en brazos Y tu pie no tropezará en piedra alguna Y Jesús le respondió Está dicho No tentarás al Señor tu Dios Palabra del Señor Palabra de amor Palabra de luz Aquí si no hemos dado cuenta Hermano, hermano querido Satanás tiene muy clara la palabra de Dios Porque él la sabe Y tienta a Jesús Aquí como Jesús le respondía Con la palabra de Dios Él le dice también Tírate Porque la Escritura dice Que te va a venir a recoger los ángeles Tírate nomás y adora Que no te va a pasar nada Pero Jesús le dice también Dice No tentarás al Señor tu Dios Cómo estamos hoy día Cómo estamos hoy día Hermano, hermano querido Nosotros Acudamos a esta palabra de Dios Porque así Con la palabra de Dios La vamos a ir internalizando Muchas personas dicen Pero para qué Si yo ni me acuerdo Al rato ni me acuerdo Está bien No te vas a acordar en ese minuto Pero tú al leerla Al meditarla Te va quedando en tu corazón Y cuando tú la necesites Te va a aflorar Porque está dentro de ti Y muchas veces Te vas a dar cuenta Como yo Muchas personas Que de repente Te estás dando Respuestas De palabras que no son tuyas Y que palabras están en la Biblia Son palabras del Señor Claro Claro Porque ya la tienes tú Ya es un Hay algo unido Y eso es lo lindo De escuchar Las predicas De ir a la Eucaristía Cuando se puede De Si no A través de estos medios La palabra de Dios Te va quedando Pero cuando la leas O la escuches Medítala Estás atenta a ella Porque ahí te va a quedar Y vas a poder responder A las tentaciones Como lo hizo Jesús Así que cuidado también Como dice ahí No tentarás al Señor tu Dios Muchas personas De repente dicen No, yo estoy muy al lado del Señor Yo estoy lleno Así que no A mí no me va a pasar nada Y se despreocupan Eso es lo que quiere Satanás Que tú te despreocupes Para él Una caída Te Como el león rugiente Te cobre Pero si estamos atentos Ya Es señal que estoy Como a la lucecita roja Si no existiera La lucecita roja Esto Que está aquí Una campanita Digo yo Me echa conciencia Bueno Y ayer empezamos ¿Ya? Ayer empezamos Con nuestros días de la semana ¿Qué nos tocó ayer? El lavado Pues te acuerdas Que lavábamos Ajá Y lavamos nuestro egoísmo Nuestra soberbia Sí Bueno y después ¿Qué lavas? ¿Qué es lo que haces? Alguna ropa Yo por lo menos Este día Hay un poquito Retirado El día del planchado ¿Ya? Y vamos Algunas personas Y alguna ropita Hay que plancharla ¿Ya? Y veamos Que nos dice el señor O sea que cuando planchemos La ropita ¿Qué vamos a hacer? Dice Señor Ayúdame a planchar Todas las arrugas Del prejuicio Que he recogido Durante los años Para poder ver La belleza En los demás Mira que maravilloso Yo por esto Me pondría a planchar Para que me ayudara A sacarme estas arrugas Del prejuicio Estas arrugas Que vas quedando Con lo que dijeron Con lo que las personas eran ¿Ya? Y no con lo que han cambiado Prejuzgamos a las personas Así que hoy día Hermana querido A planchar Todos esos prejuicios Para poder ver Lo lindo y bueno Que es esa persona Que yo tengo mis ojos Ahí arrugados Con el prejuicio Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor En el rostro de Dios En el rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios con mis dedos Señor Amén